Uruguay y Argentina empataron 3 a 3 en el marco de la segunda fecha del grupo B que se está disputando en Ibarre que todas las noches se puede observar a través de la pantalla de BTV. Rodrigo Amaral con un golazo a los 3 minutos abría la cuenta para un Uruguay que no jugó bien otra vez y que terminó sacando un punto porque sufrió mucho por arriba. El técnico realizó cuatro cambios respecto al estreno que había terminado con empate también frente a la selección de Venezuela ahí llegaba el gol de Argentina por intermedio de Luis Marcelo Torres. El primero de los penales que le sancionan a favor a Uruguay una falta de Azcacíbar frente a Matías Oliveira penal que transforma en gol el Nico de la Cruz para lo que era el 2 a 1 sobre el final de los primeros 45 minutos un encuentro muy luchado, muy disputado que terminó con algún roce inclusive. Acá empata Argentina nuevamente con otro gol de Torres ganando por arriba pero en una jugada donde Schiapacase llega antes que el zaguero recibe la falta el ex delantero de River hoy en día en la juvenil del Atlético de Madrid. Es un penal clarísimo, el Chapa lo remata, tapa al arquero Macaño, le da Valer y en el segundo rebote marcado por tres jugadores, el número 9 colocaba otra vez a la selección uruguaya encima en el marcador. El futbolista está habilitado porque viene detrás de la línea imaginaria del balón y después la termina tocando prácticamente sin resistencia. Acá llega la segunda tarjeta amarilla para Rodrigo Ventancur, el volante de Boca Juniors. El futbolista nació en Nueva Valvesia, recibe la segunda amonestación por parte del árbitro brasileño Anderson Daronco y este es el gol en el minuto número 91 que hace Argentina otra vez por arriba. El árbitro se lo terminó dando al futbolista Rogel en contra.